Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Araceli Arámbula ya prepara demanda legal contra Luis Miguel por si se le ocurre usar su nombre en serie. La ojiverdi además dijo que no tiene ninguna necesidad de salir en dicho melodrama pues ella tiene una exitosa carrera. Araceli Arámbula nos dejó con la boca abierta pues la actriz desfiló en una alfombra roja, donde reveló que ya están listos sus abogados para que en cuanto Luis Miguel tenga la osadía de incluir su nombre y el de sus hijos en la segunda temporada de la serie, ella junto con sus abogados demanden al cantante. Ya están listos mis abogados, no vamos a salir en esa serie, no está autorizado mi nombre y mucho menos el de mis hijos, y no quiero que su tranquilidad esté expuesta y los perturben porque no hay necesidad. El señor canta divino, que cante, pero no hay necesidad de exponer tanto una vida, y una vida que de la cual a él no le gusta hablar, a mí no me interesa salir ni mucho menos a mis hijos, yo tengo una carrera, que saquen antes de conocerme, será un éxito, dijo la ojiverde. Y para rematar, Arámbula se aventó tremenda confesión de Luis Miguel, pues aseguró tener un privilegio especial pues dijo a lo siguiente, lo mejor de su vida me lo he quedado yo. Suscríbete y activa la campanita para más videos.